¡Ey! Buenas a todos, soy Lince01, estoy compañero de Tiger, Cercer7 Es un placer, un placer, Peñita ¡Uy! ¡Hostia, se la he palmado ahora! Y yo también la he palmado Estamos aquí en CSGO, carrera de armamento Y estamos aquí repartiendo balas con amor Y recibiendo balas con amor Le damos y la recibimos Ya me he cargado a un antiterrorista Ojito ¿En serio? ¿Uno en el armario? ¿Todo el mundo ha puesto? ¿En serio? O sea, no me ha dado tiempo ni a dispararle en la cabeza Y ya me han matado Toma Me he quitado uno cuchillo Me he quitado... ¡Ay! Casi Casi me lo he quitado cuchillo Que el siguiente ¡Eeeh! ¡No! ¡No! ¡No, pita sea, tío! Aquí hay uno en la valla Se lo carga el compañero ¡Joder! ¿En serio? Nada, de aquí ya no... ¡Doble headshot! Aquí ya no van De aquí yo no llego ¡Dios! ¡Tonto, tonto, polla! ¡Otro menos! ¡Los polis! ¡Que te choque con la puerta! ¡Otro menos! ¡Y un avance de aquí, ¿sabes? ¡Sin nivel 2! ¡Y un avance, tío! ¡Otro! ¡Nada, nada! ¡Dada, de la metrador que tengo el arma Ya no avanzo pa'lante ¿En serio? ¡No es la hora! ¡Estoy nivel 3 ya, eh! ¡Muy bien por ti! ¡Ah, no! ¡Es que... ¡Ya está muerto! ¡Es jodido compañero, tío! ¡Es el compañero de las narices! ¡Que se dedicaba a cerrar las puertas! ¡Ja, ja! ¡Estaba metiéndose los tíos en el armario! ¡En serio! ¡No, tío! ¡En serio! ¡Fuck! ¡Ya! ¡Joder, tío! ¡Qué pesadé, tío! ¡No, de que te he llamado la braga y te he metido ahora! ¡No, pero yo me he esperado a llamar antes! ¡No dejan ni subir, tío! ¡Están ahí, entran por la casa y entran en dos, por dos, por dos. ¡Marita sea, tío! ¡A ver! Yo me voy a quedarme aquí ¡No, tío, no! ¡Uy! ¡Casi lo mato! Lo deja el 50% de vida Yo me quedo con el segundo arma y ahí Tercer arma Bueno, segundo nivel, tío Nivel 4 ¿Qué mala estoy jugando en esta, tío? No te dice perfecta, pero es que en esta no me sale nada Y en esta ¡Fuera ya! ¡Gén, gén, gén, gén! ¡Ya, mueré! ¡Ya, mueré! lo he matado atravesando el muro en verdad la cara esta un poquito nerfeada y ahora es un poco lente disparando por lo menos por matar a un genico y me ha disparado ráfaga de otra forma no lo mata porque si dispara en automático no le das en serio me da el tío de la automática que suelto ha tenido este tío es que hay dos por cada ventana como si os digo que te matan van dos juntos si ha disparado uno y aparece otro por la otra ventana si me aparece uno con un cuchillo y me baja de rango en serio coño ha disparado sin querer el compañero le doy no que no coño ahí voy sube y que suerte ha tenido el ultimo el que me ha matado le tenia unas ganas no te pasa ni imagina no lo se en serio hostia me disparaste a mi tío de según la franco tiraco ahí bien gordo tiraco ahí bien gordo lol fuera ya nivel 7 si pero yo me he quedado atascado en el 6 si no tío con el cuchillo por detrás si mucho sucio sucio cuchillo cuchillo en serio madre mía muy buena jaja me cargué el tío del cuchillo por la espalda ahora si nivel 7 wow donde salio el tío ese ni idea osea de golpe me ha aparecido el tío por ahí un headshot en la face en serio se me queda pitando para el suelo raro tío hay que atacar juntos ahí por nada en serio se me queda pitando para el suelo osea el ratón alguna vez me falla de forma rara a tomado por saco mato uno y me rematan su armado tiene No, tío, que pesa con el por detrás Tiene buena muerte Pesa de, tío Están todos los notas Ahí arriba Me matan de un tiraco Y otra vez Bueno, hemos hecho uno con Foddy Se me ha quedado ya con la mirilla Y bueno Oh, mira Tigger, una cajita Pues bueno, vamos a dar las gracias a Tiger007 Es un placer, gente Y sabes, dadle un like al Intex01 En su canal, por favor Y si os ha gustado el vídeo, dadle un like Compartid y se agradece Y nos vemos en el próximo gameplay Adiós